El año deportivo, 13 de julio de 2018, 12 y 56 cerca de 200 niños son los que se inscribieron al curso intensivo de natación de Aquasport 2000, el cual inició el 9 de julio y estará terminando el próximo 3 de agosto en sus tres sucursales, tanto en Salvador Nava, Soledad y Pozos para Todos. Los niños que aún deseen asistir a este curso de verano aún lo podrán hacer, pues debido a la gran demanda que se tuvo en todos los horarios, se optó por continuar con las inscripciones pero son pocos lugares por lo que los interesados se tendrán que inscribir lo más rápido posible. Este es el décimo curso intensivo de natación que organiza Aquasport 2000 a lo largo de sus existencia y están asistiendo una gran cantidad de niños como en los años anteriores en los que fue un total éxito la realización de este curso. Este curso intensivo de natación está dirigido para niños de 5 a 15 años que están asistiendo desde el pasado 9 de julio y estará terminando el próximo 3 de agosto y las clases son de una hora diaria de lunes a viernes con horario de las 9 y 30 a las 12 y 30 horas. Se invita a los papas a que asistan los más pronto posible a las oficinas de Aquasport en cualquiera de sus tres sucursales que se encuentran ubicadas a un costado del Club Deportivo 2000 en la delegación de Villa de Pozos y en Soledad frente a Plaza Citadina. Para este curso intensivo de natación en Aquasport se tiene garantizado una vez más a la mejor plantilla de profesores capacitados, además de las mejores instalaciones que cuentan en cada sucursal con dos albercas techadas con agua templada, así como regaderas y vestidores, además de un área de espera para los padres de familia. En años anteriores se ha demostrado el gran avance que tienen los niños en el aprendizaje de la natación ya que al término del curso se hace una demostración a los padres de familia de lo que aprendieron los infantes en los tres niveles que se manejan, principiante, intermedio y avanzado.